¿Qué es la ciencia a la vida? 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 y energía de menos calidad. Por eso, la termo dinámica siempre introdujo una variable sobre energía libre, que se llama ¿qué fracción de esta energía es de calidad? Es capaz de realizar un trabajo. ¿Qué fracción no es de calidad? Es el resto. Pero lo importante es la energía. Entonces, cualquier transformación de energía conlleva inevitablemente una degradación de la calidad de la energía. Por tanto, a más transformaciones de energía, vamos, aunque las fuentes de energía fueran infinitas, siempre íbamos a ir degradando cada vez más esa energía. Y por ende, degradando todo lo que rodea a los sistemas que están transformando la energía. Lo que se llama el aumento de entropía, o la degradación de la energía. Y este es el segundo principio de la tecnología. Entonces, una cosa muy importante es procurar que las transformaciones energéticas mediante las cuales la energía que naturalmente nos proporciona la naturaleza, el medio ambiente, somos capaces de transformarlas para energía útil, que esos procesos de transformación convienen la mínima degradación posible. Que el aumento de entropía sea el menor posible. Sabiendo que es una batalla perdida. Porque nunca la entropía se puede dejar constante. Siempre va a aumentar. Siempre se va a degradar y poco, pero que se degrade lo menos posible. Esta es la gracia de las búsquedas de energía alternativa, la búsqueda de transformaciones energéticas que, conduciendo a esa parte útil para nosotros, conlleve el menor daño al de la vida. Y justamente para hacer que esa energía se degrade lo menos posible es para lo que son las investigaciones del TDR. Adiós.